Música Me recuerdo que te vi velando un día Me parece que te vi muy saramuyas En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decían ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Ay, 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 te juro morena hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa Bailando cumbia Música 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 Música